Hola, ¿qué tal? Hoy desde Huánuco ha venido a visitarme una familia a la cual conocí en realidad por unos videos, por un video en especial que hace hace unos días, desde hace unos días el video es viral, está en un montón de páginas, suma ya millones de reproducciones, desde Huánuco tenemos a Angelito. Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo estamos Angelito? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Vamos a grabar algo también de aquí con Angelito. ¿Qué tal? Gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente agradecerlo por su buena voluntad y contactarme con usted ha sido grato y ahora estamos presentes aquí en su casa, en su estudio. Muchísimas gracias. Gracias, hemos ensayado con mi hijo. Yo le agradezco bastante porque usted es un gran profesional y ya pues mi hijito se va sabiendo todos los puntitos que usted ha enseñado, no los aspectos que le faltaban. Muchísimas gracias. Yo me siento muy feliz y agradecida con usted. No, gracias a ustedes, al contrario, por venir aquí, por contactarse conmigo. Gracias también a nuestra amiga Ketsy. Gracias a Ketsy que pudo hacer el contacto para estar hoy aquí. Cuénteme, ¿desde cuándo se dieron cuenta que Angelito tiene este talento? Bueno, desde que prácticamente cuando estaba en mi barriga, pienso porque él ya cuando estaba en mi barriga, él como con mucho pateaba, pateaba, ¿no? Yo decía, ¿por qué tanto me pateaba, no? Bueno, pero ya a los tres años ya me di cuenta porque él, este, empezó a golpear ahí las tapas de las ollas, a golpear, como dice, con las manitos, la parte de mis piernas, en su tía, la espalda, en eso, para, bueno, las mesitas y todo. Y de ahí ya, pues, este, él pidió, como dice, un platillo, le compramos un platillo, ¿no? Empezó ahí a tocar. Luego de ello, este, le compramos una tarola y así. Iba avanzando, avanzando, que hasta ahora, pues, no, a descubrir su talento que es tocar los timbales. Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué van a hacer por aquí? A ver, don, mi tocayo, mi tocayo, mi tocayo. Sí, sí, gracias. Este, estamos aquí, este, para prepararnos para una invitación que tenemos en Frecuencia Latina y gracias más bien por tu enseñanza y creo que ya ahora sí ya vamos a poder hacer algo en la presentación que se nos viene. No, Angelito ya está encaminado ya. Cuando vi sus videos, paso, tiene un oído súper desarrollado. Así es. Ajá, nuevamente agradecerle por su paciencia y estamos acá, pues, para enfrentar lo que se nos viene. ¿Ha llevado estudios algo hasta ahora o netamente es así, como quien dice, se ha hecho en la cancha? Prácticamente así, como usted dice, ¿no? En la cancha, aunque está aprendiendo a leer partituras, notas musicales, porque también pertenece a la sinfonía en nuestra ciudad. ¿Algún familiar músico, tal vez, dentro de la familia de la señora o de usted? Creo que no hay, así plenamente, no tenemos conocimiento al respecto. Conozco algunos casos, así que nadie en la familia es músico y de pronto sale alguien con el talento ahí. Así es. Angelito lo veo inquieto, ¿quiere decir algo? Cuéntame, Angelito. Yo seguía las bandas con mi tarola siempre, con la tarola, siguiendo las bandas, todo el día. Y duraba, durando, tocando, tocando timbales, como ven acá el timbal. Y luego le conocí al señor Pepón, que está ahí. Y lo vi en YouTube como el señor Pepón. Gracias, señor. O sea, ¿te gusta ver los videos en YouTube? ¿Cuántos videos ha visto? ¿Un montón? Un montón. ¿Cuál es uno de los videos que más te ha gustado en YouTube? No sé, no sé, tendría que decir. La parranda, la parranda. La parranda, la negrita. Sí. Ese te lo sabes al revés. Sí, con eso he aprendido a tocar también, ¿no? Ajá. ¿Hace cuánto tiempo pudieron comprarle un instrumento? Hace, a ver. Hace, el instrumento así, hemos comprado hace dos, tres años atrás. Empezamos con la batería. Ajá. Luego le compramos lo que es, al siguiente año, los timbales. Ya tiene los timbales dos años. Sí, con eso es que practica constantemente. Y bueno, a él lo nace eso, ¿no? Yo también me quedo admirada de mi hijo, de lo que es, de su talento que él tiene, ¿no? Y no me voy a cansar de agradecerle a usted. No, nada, no hay nada que agradecer, al contrario. Sí, como él dice, ¿no? Siempre ha estado viendo su página y él se ha estado guiando de ahí su tutorial y todo ello. Entonces, ahí está empezando a captar y captar y ahora está como usted le ve. Adorando. No, sí, sí, tiene un talentazo y de hecho que le espera un gran futuro en la música. De hecho que sí, porque tiene un oído bien desarrollado. Escucha una canción y se la graba así rapidísimo. Ya quisiera yo tener ese oído, de verdad. Ahorita más bien vamos a tocar un poquito con Angelito. Vamos a tocar un tema. Vamos a tocar este tema que todo timbalero debería tocarlo siempre. ¿Qué temas, Angelito? El timbalero. Esa, timbalero, timido. Vamos a darle ese tema. ¡Gracias! 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 En qué grado está Angelito? Quinto grado. Quinto grado de Varia. Sí, así es. Ahí estamos. Toca en la banda el colegio. También está en... Bueno, tocaba, ¿no? Porque ahorita... Ajá, sí. Pues en situaciones normales estaba en la banda. ¿Qué tocabas ahí? ¿La tarola? Obviamente la tarola. A ver, tócate algo ahí en la tarola. Algo que tengas que... Una marinera. A ver, toca una marinera. ¡Gracias! 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 ¡Le two! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, muy bien Un guainito tal vez Ahí está A ver vamos Vetele, vetele Una cumbia de los timbales A ver, a ver, a ver Vetele Ahí está Bravo, bravo Bien, Angelito Bien ¿Es la primera vez que viene a Lima o ya conocía? No, ya conocía Ah, ya Pero como dice Ardo, estamos quedando más tiempo Claro Pero sí, primera vez Van a estar acá como una semana casi, ¿no? Una semana, sí Está bien, Angelito Me ha gustado tocar contigo, de verdad Gracias 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 por venir tú, más bien Gracias por venir y gracias por Por tocar conmigo De igual manera Algunas palabritas más tal vez Sí, nuevamente Gracias por darnos esa oportunidad Muy ansiosos desde antes Para conocerle a usted Y obviamente también mi hijo, ¿no? Para que Un sueño He hecho realidad, ¿no? Porque mirando sus videos de usted Ha aprendido a tocar muchas canciones Y creo que ya Con la ayuda de hoy Ya estamos listos para la presentación que se viene No, el agradecimiento sería mío Porque para mí es Es gratificante Saber esto Que mis videos Llegan a varias personas Y siempre Casi siempre me dicen lo mismo Oye, gracias a ti Aprendí a tocar O gracias a ti Mi hijo, mi hijo, mi hija Se inclina por la música Para mí es muy gratificante Y gracias, gracias a ustedes Gracias, señito Gracias, José Mito Gallo Gracias por esas palabras Y por hacerme sentir eso Gracias, de verdad Sí, yo también quiero agregar unas cuantas palabras Primeramente Agradecer a Dios Por estar aquí presente Por encaminarnos Guiarnos el camino Para llegar hasta su casa Y también Agradecerle Como dice Infinitamente No voy a cansar de agradecerle En cuanto a la paciencia Que usted tiene Para poder trabajar con mi hijito Muchísimas gracias Y también Quizás he dejado de lado También agradecer a mi amiga Ketzi Córdoba Que gracias a ella Si no me dio el número No me daría No hubiese dado el número telefónico de usted De repente Ni siquiera hubiese llegado Porque No había forma Como comunicarme con usted Pero de todas Me da muchísimas gracias Que Dios le bendiga Gracias nuevamente Y Gracias por apoyar mi hijito Muchísimas gracias No, al contrario Gracias Gracias por estar aquí Una vez más Gracias Han venido desde Huánuco Angelito va a participar En un programa Y le espera un Un gran futuro De hecho Que le va a ir muy bien Va a tocar unas canciones Ahí Full timbales Va a meterle Con todas las cremas Va a meterle Con todas las cremas Saludos para mi tía Lady Para la previa Partido Sandy Gracias Mi tío Macías también A los vecinos también Para la familia Ponte Ahí está Los vecinos que siempre están ahí Apoyando A los fans, ¿no? Son sus fans también Los vecinos Sí Claro Muchas veces A veces tenemos vecinos Que dicen Ay, no, bulla Mucha bulla Sobre todo Aquí, ¿no? Que uno vive en departamentos pequeños Me ha tocado Me ha tocado vivir Esa experiencia Del que el vecino Venga y te dice Oye, me hace mucha bulla Sobre todo que los instrumentos De percusión Sí emiten bastante Un sonido fuerte ¿No? Sí Pero desde aquí Agradecer a todos los buenos vecinos Que tienen la predisposición De poder dejarnos Practicar Porque si no practicamos No avanzamos Adiós Así es Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Y seguimos aquí con Angelito Con este talentazo Angelito, me déle una más ahí Una cumbia ahí Bye ¡Gracias! ¡Gracias!